Polo Valla Está ubicado al suroriente de la provincia de Arequipa Es uno de los 29 distritos de la región Es uno de los 30 distritos de la región Es uno de los 30 distritos de la región Ven y conoce sus encantos Recorre con nosotros su campiña Sus pueblos, costumbres y tradiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ubicado a 45 minutos por una pista totalmente asfaltada El Santuario de Chapi Es visitado cada año por miles de peregrinos Que con fervor acuden el primer día hábil del mes de mayo A la festividad en honor a la Virgen de Chapi Patrona de Arequipa Aventuras y Encanto de Polo Valla Donde encontrarás la majestuosidad de la naturaleza Con sus lindas y hermosas cataratas de Pailojen Aventura 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 Diversión Alegría Hermosas cascadas, es todo lo que te ofrece Polo Valla Conoce la impresionante y majestuosa Represa de Uzuña Ahorita estamos en la Represa de Uzuña, este es el lugar donde había dos encuentros de río Donde encontrarás canotaje Paseo en bote Calla Pesca artesanal En cada jaulita tenemos 15 mil alivinos Comidas típicas del distrito Hermosos paisajes Para disfrutar en familia Visita las imponentes ruinas Del complejo arqueológico de Churajón Recorre sus pasajes empedrados Templos Templos ¡Gracias! 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 Andenerías Plazas y petroglifos Disfruta su diversidad majestual Que te ofrece sus hermosos paisajes Flora y fauna de la naturaleza Ubicado a 50 minutos de la ciudad de Arequipa Fiesta, color, alegría, jolgorio Es lo que se viven en sus tradicionales carnavales Es uno de los distritos tradicionales de Arequipa Donde se asienta la Virgen de Chapi El Santuario de Chapi Patrona de la ciudad de Arequipa Nuestra intención es llegar con este carnaval Para promocionar esta costumbre tradicional de Arequipa Y que conozca todo el país Porque es algo que estamos recuperando De nuestros antepasados, de la cultura churajón Entonces nuestra intención es llegar Y que conozca todo el país Que todavía hay cultura acá Danzas típicas de la zona Y una de ellas es el carnaval Que toda la gente lo cata y lo practica Es una mezcla de belleza y hermosura de sus pobladores Que irradian sus costumbres Importante ritual que conecta al hombre con la madre tierra Y los frutos que esta ofrece de forma generosa Polo Valla Grande Polo Valla Chico Buenavista La Rinconada Uzuña Bellavista Agua Buena Totorani San José La Candelaria Tazata Tazata Chappie Todos exhiben sus trajes típicos Disfraces Juegos y risas Es así como se vive la alegría de sus carnavales en el distrito Por eso y mucho más Polo Valla te espera Pantelita Pantelita Y bandera Peruanita Pantelita Y banderita Y bandera Peruanita Y que el mundo jugaremos en los carnavales Que el mundo jugaremos en los carnavales Si tu marido es celoso Dale un pedazo de hueso Mientras que vaya cascando Dale que dale conmigo Goza que goza en conmigo ¡Cantelaria! Municipalidad Distrital de Polo Valla Trabajando por el desarrollo de nuestro pueblo ¡Polo Valla merece más!